Seguimos con más de Primer Impacto, la situación de los inmigrantes en Estados Unidos preocupa enormemente al cantautor Pitbull y a ellos también les dedica su nuevo disco. Así es, y él habló con Tony Dandrade, desde política, de su familia y hasta del disgusto de algunos reggaetoneros porque no fueron nominados al Latin Grammy. Y para que nos explique y nos cuente cómo fue la entrevista, aquí está Tony Dandrade. ¡Qué bien! Buenas tardes, Tony. Oye, me encanta conversar con Pitbull porque él dice la cosa como son, o sea, no anda con rodeos y no le tiene miedo a ninguna pregunta. Así que hablamos con él en el entorno de la filmación de un video musical en la ciudad de Miami. Hablamos de música, de política y un poquitito de su vida privada. Y me encuentro con Mr. 305. ¿Cómo tú haces eso? ¿De dónde tú sacas ese grito? Bueno. Ah, yo no puedo. Eso viene de un hermano mío. Ok. Le pisaron un pie. No, no, no. Era cuando había problemas en algunas o había situaciones porque aquí no hay problemas, solamente soluciones. Uno hacía eso. Y uno sabía dónde está pasando eso para ayudar a otra persona. Oye, me gustó siempre con una pinta. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a ver el video de Me Quedaré Contigo con Leniel, Micha, Neo. ¿Hay varias locaciones o solamente aquí en el hotel? No, vamos a hacerlo aquí en el Bill Moore, pero para mí me quedaré contigo lo que viene siendo. Sí, todo el mundo cree que es algo maybe romántico, maybe del amor. Y el disco se llama Libertad 548 por mi papá, lo que trajo en el Mariel viene siendo 548 personas de Cuba a los Estados Unidos buscando libertad. ¿Cuándo te preocupa eso, Pitbull, de todo lo que está pasando con la migración? Tú eres una persona que lo tienes todo, o sea, tienes el éxito, tienes fama, tienes fortuna. Quizás te sería muy fácil a ti no preocuparte por eso. Pero siempre yo pienso en esas cosas de una manera como de verdad tener una solución, no solamente ponerle una cara en la prensa y decir, oye, mira, esto es lo que yo estoy haciendo, tirarme una foto, eso nunca es lo mío. Pero sí es algo que entiendo, porque mi mamá vino en Pedro Pan, en Peter Pan, de Cuba, cuando mi abuela estaba en la Revolución con Castro, se dio cuenta que eso no viene siendo lo que es eso, en la Sierra Maestra. Mi tía que viene siendo una, era presa política de lo que pasó en Cuba también. Y mi mamá, cuando se fue de Cuba a Indiana, no vio a mi abuela por 5 años y se vieron otra vez en New Jersey. O sea, yo entiendo esa historia de lo que está pasando ahora mismo. La parte a mí que me, y disculpa, disculpa por mi francés, pero me en***a, es que esto es lo de Estados Unidos y está creado, armado, por los inmigrantes. Porque el único aquí que de verdad es de los Estados Unidos son los indios de los Estados Unidos, que sin embargo le tumbaron o le robaron su tierra. Pedro, ahora que estamos hablando de temas políticos, ¿tú crees que es justo de que se condene un artista por una ideología política? Yo no creo que ningún artista lo deben condenar por algo político, porque no son políticos, son artistas. La música es la música, la política es la política. ¿Tú estás de acuerdo con que artistas cubanos que radican en la isla vengan a Miami a presentarse? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Para mí la música es la libertad. La música es el idioma universal. Y yo nunca voy de una manera u otra, voy a parar a una persona de hacer lo que ellos quieren. Yo digo, tú sabes lo que es hacer música y salir de un país bloqueado y poder tener la libertad de hacer la música. Y ahora la gente que viven por la libertad van a decir, no, no hagan esto, no. Hace poco se dieron a conocer los nominados al Latin Grammy y hubo un pataleo de parte de los urbanos. Se estaban quejando de que no había suficiente representación de los urbanos en las categorías nominadas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Para mí, de los Latin Grammy o cualquier Grammy es bien fácil. Mira, si vamos a hablar de esas cosas, que si están nominados o no están nominados, eso no importa. Porque al final del día los chamacos, los niños de nosotros no pueden comer los premios. Tú puedes llevar eso para una casa empeño y no te dan nada. ¿Te cambia la vida un premio? No, me c***o los premios para que los usen. Ahora, lo mío es ser dueño de los Grammy. Esos son otros 20 pesos. De buscar de una manera a otra, buscar un pedacito para hacer unas cosas para los artistas de verdad. No es porque hay 10 personas, 5 personas que están miniendo un papel y solamente los nombres que ellos saben le ponen, oh, vamos a poner a esta gente para este premio, a esta gente para este premio. Pero ellos no saben lo que está pasando en la sociedad, en el público o en la comunidad, en la cultura. Ellos no saben. Y ellos lo saben, que no lo saben. ¿Tú te consideras urbano? Yo me considero 3 of 5, Dave County, Miami, cubano, americano, que lo único que yo quiero es que todo el mundo siga para arriba, para adelante, darle a todo el mundo algo positivo. Pero sí, yo vengo de una vida negativa, pero lo he convertido en algo positivo. Pero gracias a Dios por la música, me ha dado a mí una avenida, un escape, de donde yo puedo enseñarle a todo el mundo y decirle, oye, mira, si yo lo he hecho, tú lo puedes hacer mucho, 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 mucho más fuerte, mucho más grande y puedes llevarlo a otro nivel. ¿Qué música escuchan tus hijos? ¿Qué música escuchan los hijos míos? De todo. ¿Tú lo controlas o...? No, 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 yo no controlo nada, olvídate de eso. Lo mío no es comunismo. No, 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 yo le explico, le doy consejos y los niños míos saben cómo utilizar la tecnología y no que lo usen a ellos. ¿Qué diferencia hay entre Armando y Pitbull? La diferencia entre Armando y Pitbull es bien fácil. Armando se porta bien y Pitbull se porta bien mal. Un gusto verte, Pitbull, gracias por ser como eres y nada, nos vemos el 31. Nos vemos. Felicidades, bro. ¿Qué te quiere? Dale, vamos. Qué entrevista. Qué entrevista, qué revelaciones además. En muy pocas ocasiones ha hablado así, Pitbull es una persona que conoce la industria de pie a cabeza, es una autoridad en este medio y le ha sabido sacar el provecho muy bien. Y el 31 de diciembre nos vemos en Bayfront Park, que estaremos el fin del año con Univision, estaré junto a él. Como todos los años. Tú sabes que él fue el que inició esta moda de las colaboraciones con los artistas. Así que lo queremos muchísimo, es genuino, es quien es, es del pueblo, así que hay tiempo para rato. Y me encanta que se identifique todavía como inmigrante, que no pierda sus raíces, que eso es lo más importante, porque después llega la fama, llega el éxito, llega el dinero y se les olvida, se les esfuma de la cabeza. Volviendo al video musical, está en proceso de edición, les tengo más de esta entrevista, cuando el video esté listo, lo vamos a estrenar aquí en Primer Impacto, así estén muy pendientes. Bueno, mañana les tengo, atención dominicanos, estará con nosotros, Jack Veneno. No se lo pierdan, es el luchador más conocido en la República Dominicana, mi ídolo. Oye, que Conce Pitbull sí se paró de la silla, pero esta vez fue a despedirse de ti. De verdad, qué gran ser humano, Pitbull, te votaste. Jack, me dejaste sin palabras. No, pero sin palabras, nos dejo el atón. Muchas gracias, querido Tony. ¡Qué bien! Y así llegamos al final de Primer Impacto, quédese con su noticiero local, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.